¿Qué tal? Felicidad, un gusto saludarte de Chicago. Esta ciudad también se ha unido a la campaña nacional de Un Día Sin Inmigrantes. Como puedes observar, aquí tenemos trabajadores de varias industrias, desde manufactura, profesores, hasta choferes de Uber, que hoy no fueron a trabajar para mandar un mensaje al Congreso que aprueben una reforma migratoria de una vez por todas que beneficie a 11 millones de trabajadores indocumentados. Nos encontramos precisamente con Miguel, quien trabaja en una panadería. Miguel, hoy no fuiste a trabajar. ¿Por qué? Para poder apoyar aquí a mis compañeros inmigrantes. Por una reforma migratoria. En el caso tuyo, ¿qué tan desesperado estás por una reforma migratoria? Para poder mejorar mi vida en mi familia y poder tomar los beneficios que las demás tienen, que tienen papeles. Perfecto. Vamos a hablar rápidamente también con otro trabajador. ¿Cuál es su nombre? Israel Peña. ¿En qué sector trabaja usted? En la manufactura de cocinas integrales. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo en Estados Unidos? 12 años. 12 años. Israel, coméntenos, pues, para usted, ¿qué tan difícil ha sido no contar con los papeles necesarios para estar legalmente en este país? Pues, en verdad, es una situación muy difícil porque, primeramente, no tenemos la facilidad de tener una licencia para conducir y eso nos afecta, puesto que a la hora de que los policías nos paran o nos dan un ticket, pues, es una afectación a nuestra economía. Y, pues, porque es algo que necesitamos, necesitamos para vivir más dignamente y no estar solamente escondidos en nuestros trabajos y en nuestras casas. Efectivamente, muchas gracias. Y ese es el exhorto de todas estas personas que están aquí y también personas a lo largo del país. Estamos hablando de 11 millones de indocumentados que están exigiendo, de una vez por todas, una reforma migratoria. De regreso contigo. Felicidad.